Cientos de personas llegaron hasta el campus 5 Norte de Viña del Mar para deleitarse con el humor negro de la obra de teatro criminal, que retrata un matrimonio y sus respectivos psicoanalistas que convergen en una historia donde un crimen pasional está a punto de cometerse. La obra protagonizada por Mariana Loyola, Diego Muñoz, Nicolás Saavedra y Alejandro Goit, quien además es el director de esta pieza teatral, fue presentada gracias a la iniciativa de la BAE en el marco del programa Diálogos con la Cultura. La idea es que la gente venga, que los estudiantes puedan tener válvulas de escape a sus requerimientos, entretención, etc. La cultura simplemente es vital, creo yo, para la formación de cualquier persona, para la formación íntegra de cualquier persona, y en ese sentido el tema de la cultura tiene un plano muy relevante para nosotros. El reconocido elenco de actores que deslumbró a los más de 500 presentes con su talento expuesto en las tablas, alabó la iniciativa de la UNAB en cuanto a desarrollar una actividad cultural para los alumnos. Creo que este tipo de instancias son muy productivas y muy beneficiosas, están también para nosotros, nosotros nos sentimos muy bien, es un honor, encuentro hoy las gracias a la universidad por habernos escogido nosotros dentro de la gran cartelera que hay en todo Chile. Es una obra muy viva y que de alguna forma crea una conexión con el público muy rica, y estamos muy contentos, yo estoy muy contento del corrido de Santiago después de grabar, de que no haber llegado un poco tarde, pero muy contentos. Súper agradecidos de haber venido, siempre es rico salir a regiones, yo viví 12 años en región y de verdad la cultura era muy escasa. Una vez concluida la función, los alumnos tuvieron la oportunidad de realizar todo tipo de preguntas a los actores, quienes las respondieron con gran entusiasmo. Asimismo, los estudiantes dieron a conocer sus impresiones sobre esta obra denominada Criminal. Bueno, la encontré, al principio como que me sé que era muy tensa, y después en verdad era como súper tristosa, la Mariana Lorguiñola le dejó lo mejor. Me pareció súper buena, entretenida, yo al principio creía que era como más seria, pero súper entretenida, actuaba súper bien y me gustó mucho, harto. Pero en lo personal principalmente me llegó el final de la obra, así que como... Pero rico, rico, no me arrepiento haber venido por nada del mundo.